Listo también la gallina con la baqueta. Ahí está el renegado. Ahí está Adrián Mejía. Nos vamos a la jugada número 3 dentro de poco. Con un poco de problemas Adrián, el Nicoyano. Vuelve de nuevo. Agarra el mecate de Cabuya. Se concentra cuando pide fuerte en el renegado. Ahí se queda, marcando, arriba, martillando, con potencia. Elevando, castigando, el cambio, arriba, con potencia. Y se lo quitó. Se lo quitó a Adrián Mejía. Qué lindo coro. Qué lindo espectáculo. Este es renegado. Este es Adrián Mejía. Grupo de Pátano de Jureños. De Puerta Rodríguez. Otra vez hace un bonito espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!